La verdad es que me sorprendió mucho que Messi de repente un día dijera hay un chico que se llama La Milla, no? Messi, claro, cuando lo dice Messi no lo dice cualquiera y luego es verdad que ha sido así, pero a mí me dicen que tú ves que cuando juegas a la play coge Neymar Bueno, para mí siempre lo digo, Messi es el mejor pero al final al que tú ves y te dices, es Neymar al final que te sorprende, pero sí, Messi es el mejor para mí de la historia